Música Saludo cordial a nuestros amables televidentes y a todos los que nos siguen en nuestro portal en Colombia y el exterior Estos son nuestros titulares La Dirigencia Nacional del Cooperativismo Cafetero se concentrará la última semana de octubre en Neiva para el análisis de políticas exportadoras del grano El gobierno nacional por intermedio de la Federación Nacional de Cafeteros perfecciona estrategia para auxiliar a los caficultores que perdieron parte de la cosecha por el verano Para garantizar el aumento de pie de cría en el lato ganadero, Finagro proporcionará créditos blandos para la retención de vientres a los ganaderos del país Al municipio de Rivera le falta viabilizar desde la administración local la potencialización que en materia de turismo cuenta el área urbana y las zonas aledañas La Gerencia General del ICA puso en servicio de los ganaderos de 15 municipios del norte huilense punto estratégico de servicio técnico en la capital de Luila La flor y la nata del cooperativismo cafetero colombiano se concentrará en Neiva el 28 de octubre para el Congreso Nacional de Empresas Solidarias Cuya agenda estará relacionada con la organización empresarial del sector y el proceso comercializador del grano en el mercado nacional y el exterior El certamen se desarrollará por dos días consecutivos en el Centro Regional de Exposiciones y Convenciones José Eustacio Rivera de Neiva Y bueno la noticia para resaltar es que el martes 27 y el miércoles 28 de octubre se va a realizar en el Centro de Convenciones de Neiva La nueva convención o congreso gremial del sector cooperativo enfocado al sector solidario Es decir vamos a tener más de 160 directivos de las principales 34 cooperativas caficultoras en Colombia La firma de tratados de libre comercio genera la importancia del Congreso de Cooperativas de Caficultores Nuestra competencia está en otros países, en otras latitudes y que lo que tenemos es que prepararnos, fortalecernos en organizaciones de base por eso la importancia de este Congreso Cooperativo de Caficultores Ser el huila primer productor del grano implica compromisos del gobierno con eventos de esta naturaleza realizados en el territorio La Federación Nacional de Cafeteros comenzó a buscar con el gobierno apoyo para los productores del grano que por el intenso verano tienen afectada la producción, específicamente porque se averanó la cosecha en porcentajes alarmantes reflejados en menos producción y por consiguiente menos rendimiento para el caficultor colombiano La advertencia la hizo el gerente general de la Federación durante reunión con la Dirigencia Nacional de Dignidad Cafetera en la capital del huila No, digamos la manera de resolverlo es llover y yo no puedo hacer llover No, pero lo que sí le hemos es empezado ya a trabajar con el gobierno una idea de apoyo para aquellos cafeteros que se han visto afectados y han visto sus cosechas afectadas por el verano El apoyo por la pérdida de cosecha no lo entiende el funcionario nacional como un subsidio del gobierno sino como una colaboración ante el infortunio No, en este no es un tema de subsidio, esto es un tema de darle una plata a unos cafeteros y reconocerles que se les perdió una parte de la cosecha, aquí no hay un subsidio de ninguna categoría Sin embargo, reconoció la posibilidad de proporcionar un subsidio al caficultor pero no por la pérdida de la cosecha por el verano Sí, en el caso en que necesitemos un subsidio en particular, sí pero en este caso, en lo que es el averanamiento, lo que hay es que reconocer que el cafetero perdió un café y ver cómo somos capaces de resarcirle, así sea, pues no en su totalidad, pero en un porcentaje de lo que se perdió Este barco hay que dirigirlo en torno a la rentabilidad del café devolviendo la rentabilidad al negocio del café precisó Vélez Vallejo al señalar que no espera visitar todas las regiones del país para encauzar acciones concretas por parte de la Federación Nacional de Cafeteros Colombia cuenta con uno de los atos ganaderos más importantes a nivel mundial generando gran posibilidad de exportar cárnicos a mercados foráneos pero se hace necesario tecnificar la producción de ganado y garantizar la calidad de acuerdo a los estimativos de Finagro Tenemos el ato ganadero número 12 a nivel mundial la FAO lo ve con muy buenos ojos nosotros tenemos que potencializar esto las dos costas que tenemos tenemos la posibilidad de exportarle a muchos países en el mundo lo que tenemos es que ajustar nuestros modelos de producción Esa potencialidad debe contar con el respaldo del gobierno por la incidencia del sector en la economía nacional Para esto el crédito es una alternativa, no es la solución hay factores climáticos que tenemos que tener y saber controlar tenemos que ajustar nuestros ciclos de producción tenemos que ser más eficientes produciendo comida posiblemente en algunos lugares vamos a tener que dar suplementos como suplementos como el silo para uno producir comida adicional a lo que son las simples pladeras y adelantar en un momento dado los ciclos de producción y de seba de los ganados entonces cuando uno hace esto puede sacar ganados más tiernos puede ser más eficiente pero toca ser muy juicioso con esos sistemas de suplementación los costos tenemos que manejarlos muy juiciosos el ato ganadero la idea es que quebremos esa tendencia de disminución del ato ganadero para que se estabilice y en un momento dado vuelva a subir el ato ganadero del país El ato ganadero colombiano es de 22 y medio de cabezas según Fedegán y se aprobó crédito para la retención de vientres como una de las primeras medidas de apoyo al sector El gobierno Finagro han estado mirando con mucha inquietud esto con base en eso se han querido tomar algunas medidas se estudió recientemente la posibilidad de ayudarle a los productores del país en un tema de retención de vientres este es un tema que ya estuvo en discusión en la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario y hay un tema que se viene en estos días un tema muy importante de retención de vientres para colaborar con la base ganadera del país La gran capacidad de exportación de cárnicos que tiene el país exige que desde el estamento el apoyo al sector se note y se efectúen todos los esfuerzos posibles El área urbana de Rivera y sus alrededores distantes 20 minutos de Neiva, capital del Guila proporcionan al visitante un clima envidiable y potencial turístico impresionante pero el municipio carece de un plan de ordenamiento territorial actualizado y una visión clara de desarrollo elementos básicos en la proyección de un impulso turístico ordenado Sin embargo, existen en el municipio jóvenes y dinámicos dirigentes que plantean la concepción de una acción contundente encaminada hacia este importante aprovechamiento Administración tras administración hemos venido improvisando y no hemos podido consolidar el modelo de municipio que queremos estableciendo políticas públicas en torno al turismo a las cuales independientemente quien sea el mandatario del municipio de Rivera podamos apuntarle todos El trabajo conjunto debe primero identificar un plan de ordenamiento territorial que dé forma al uso de las zonas de influencia del turismo Establecer algo importante que está desactualizado hace 16 años que es el plan básico de ordenamiento territorial que defina de una vez por todas la ruta de navegación del municipio que queremos todos La acción debe disponer de la intervención de la administración y el sector empresarial existente en el municipio vital en este tipo de esfuerzos Hay que empezar a incentivar la empresa privada Hay que entender que hay que aunar esfuerzos entre todos desde el sector oficial y desde el sector privado para poder cumplir el sueño que hemos querido explotar el turismo con el que vamos a dinamizar también la economía del municipio de Rivera Hay que apuntarle no solo a ese turismo que va a beneficiar a aquellas personas que han venido afuera del municipio han podido comprar un terreno y poder establecer una actividad de comercio acá Pregunta de la semana La transhumancia y la compra de votos ¿Es de pleno conocimiento de los candidatos a corporaciones públicas en estas elecciones regionales? ¿Sí o no? El gerente general del Instituto Colombiano Agropecuario ICA puso en funcionamiento el primer punto de servicio al sector ganadero del Huila tras una inversión que superó los 130 millones en infraestructura locativa como en dotación con equipos de última tecnología para atender la demanda de los ganaderos del norte huilense Este es el punto 147 de los instalados en el país por el ICA dentro de un proceso de mejoramiento de la atención al sector ganadero fundamental en la economía nacional Este punto de atención al ganadero básicamente es para la atención a nuestros usuarios para la expedición de guías de movilización los abonos de venta en fin todo lo que tiene que ver con la movilización de animales En ese lugar los propietarios de datos ganaderos encontrarán toda la información necesaria para el cumplimiento de sus actividades Por supuesto también el registro de predios y el registro de cultivos básicamente esas son las actividades que vamos a desarrollar acá en esta oficina que estamos poniendo al servicio de los ganaderos al servicio de los productores del campo acá en el departamento del Huila El punto de servicio funciona en las mismas instalaciones de la gerencia regional del ICA en Neiva Dentro de las instalaciones del ICA están las distintas áreas para seguir prestando ese servicio que requieren todos nuestros usuarios con el mismo entusiasmo con el mismo compromiso que lo hemos venido haciendo durante los últimos años La entrega de ese servicio hace parte de un proceso que desde el Ministerio de Agricultura se adelanta para fortalecer la producción agropecuaria del territorio nacional Luego de breve pausa para mensajes especiales informaremos sobre la propuesta para crear el bloque de municipios del Huila para impulsar el desarrollo El Huila en el ojo del gobierno para la diversificación de la producción piscícola preparan rectores para el cumplimiento del Código Nacional Disciplinario Las conexiones fraudulentas ponen en riesgo el suministro de nuestra agua potable Legalice su conexión o denuncia a las personas que realizan este tipo de prácticas ilegales Recuerde que esto conlleva a sanciones legales EPN Hacemos parte de ti EPN El Huila les cierra las puertas al contrabando Amigo huilense Entre todos Cerrémole las puertas al contrabando En esta temporada de fin de año verifique la autenticidad de los licores que consume y no permita que afecte su salud ni la de sus allegados Esté atento a las siguientes recomendaciones Ausencia de brillo en el licor Textos borrosos incompletos en las etiquetas Filtraciones de líquidos o alteraciones en la tapa Relieves imperfectos o partículas en el líquido Denunciar paga Gobernación del Huila y Secretaría de Hacienda Departamental EPN Hacemos parte de ti La creación del bloque norte en municipios del Huila alternativa que permitirá aprovechar posibilidades que generan el desarrollo del Triángulo de Tolima y la definición de proyectos de largo aliento preferencialmente dirigidos al sector agropecuario que los caracteriza así como la similitud geográfica, poblacional y económica La sugerencia surge de profesionales del sector agropecuario de Villavieja interesados en impulsar propuestas que realmente conduzcan al mejoramiento de la productividad de la localidad generalmente olvidada Las posibilidades están ahí y corresponde al próximo mandatario del municipio que haga los contactos y las gestiones no solo con el alcalde de Natagaima yo pensaría que es definitivo para que la región progrese de que se haga un bloque norte Los municipios con esa asociatividad posible serían los que rodean a Villavieja en el Huila y el sur del Tolima Que en donde se asocien municipios como Aipe Baraya Tello Colombia Villavieja y Natagaima por qué no para que podamos en conjunto sacar proyectos que beneficien a todos estos municipios es perfectamente posible y yo diría que es una obligación del próximo mandatario de Villavieja que haga esta gestión Este tipo de alternativa de desarrollo debe girar alrededor de la producción agropecuaria común a los municipios del norte del Huila y sur del Tolima Es el sector que nos une en similitudes en productos que son digamos pocos nosotros tenemos la posibilidad además del arroz de desarrollar como rotación el maíz Mientras existan líderes con este tipo de pensamiento Villavieja tendría oportunidades de impulso hacia el desarrollo de sus habitantes Pregunta de la semana La transhumancia y la compra de votos es de pleno conocimiento de los candidatos a corporaciones públicas en estas elecciones regionales ¿Sí o no? El Plan Nacional de Acuicultura es una realidad en Colombia que permitirá un desarrollo del sector y un impulso a la diversificación en regiones como el Huila que aporta el 80% de la exportación nacional a Estados Unidos y Canadá La verdad estamos lanzando un plan de negocios para el desarrollo productivo y competitivo de la piscicultura a nivel nacional y por eso quisimos traer la primicia a Neiva como productor principal en el país Este plan se concibió en tres áreas fundamentales por parte del Ministerio de Comercio Industria y Turismo La primera mejorar el producto mejorar la productividad interna un mejor producto aumentar el consumo per cápita nacional que es bastante bajo de acuerdo a las recomendaciones de consumo de proteína que recomienda la FAO el segundo aspecto es profundizar y diversificar los mercados externos hoy estamos bien posicionados en Estados Unidos llegamos con valor agregado y con una logística de talla mundial que nos permite llegar en fresco con el producto y el tercer aspecto es mejorar la normatividad del sector esto nos va a permitir llegar a 194 millones de dólares en exportaciones en el 2018 y triplicar la producción interna la diversificación es uno de los pilares fundamentales del plan diversificar la oferta exportable es uno de los planes dentro de esa diversificación pues obviamente está la trucha la tilapia la cachama como principales especies en el país pero también hay que diversificar esa oferta exportable y hay que llegar a nuevos mercados la ventaja comparativa que estamos teniendo ahorita es que podemos llegar en fresco pero el mercado del congelado también es bien importante y hay que explotarlo con esta iniciativa nacional se encuentra el aprovechamiento general de las potencialidades acuícolas del país dentro del programa de transformación productiva hay está el tema acuícola que está compuesto de piscicultura y camarón y cultura el lanzamiento del plan nacional de piscicultura contó con la asistencia de la ministra de comercio industria y turismo su similar de agricultura y altos funcionarios del ministerio de cultura el cuidado con el código disciplinario nacional para evitar complicaciones en el manejo de las instituciones educativas oficiales por parte de los rectores la primera preocupación de la secretaría del ramo para quienes asignó el cargo en el segundo semestre de este año especialmente en áreas rurales del huila la instrucción es básica para impedir que los rectores caigan por desconocimiento en acciones u omisiones en problemas que les generarían complicaciones quisimos empezar con control interno disciplinario porque hemos encontrado digamos dentro de las falencias que presentan nuestros rectores en las diferentes instituciones del departamento del huila tienen que ver con el manejo de los recursos tienen que ver con el ambiente laboral con el ambiente o el acoso también obviamente de los docentes o jóvenes bueno en fin la exigencia a los maestros y funcionarios de las instituciones debe estar dentro del proceso correcto es fundamental en el actual de los rectores a suplir y a darles unas bases y unas herramientas a nuestros rectores a nuestros nuevos 22 rectores del departamento del huila como pueden trabajar y como pueden hacer y como pueden mitigar el mínimo de errores para que tengan una función digamos funcional y que puedan hacer un excelente trabajo desde las instituciones educativas que la institución educativa sea pequeña no impide la aplicación de las normas que rigen el laboral educativo en el país entonces son instituciones educativas muy pequeñas pero que de todas formas tenemos que hacer ese trabajo tan importante porque no queremos verlos en procesos disciplinarios no queremos verlos envueltos en que no conocen y no saben cómo actuar la ausencia de los educadores de las instituciones sin justificación o permiso son muy frecuentes sin percatarse de las implicaciones que tendrían en caso de presentarse una situación a su integridad física definitivamente Caprecom como encio oficial desaparecerá de Colombia más temprano que tarde como consecuencia de la impresionante carga financiera que soporta y la débil respuesta al elevado número de afiliados que registran el país sin embargo en Neiva se afirmó que solo se suspendía su accionar en el Huila y Antioquia esa diferencia informativa es muestra clara de la incoherencia de los funcionarios oficiales de entidades que llegan a las regiones sin el conocimiento concreto del trabajo que realizan las entidades que representan no estamos haciendo unas medidas venimos el día de ayer de hacer una redistribución de la población de Antioquia hoy estamos en Neiva el lunes vamos a estar en Pereira la superintendente delegada en visita a Neiva advirtió que la desaparición de Capricorn solo era en tres departamentos pero por lo pronto solo tenemos en el manejo esos departamentos la funcionaria ante la reiterada pregunta no tuvo respuesta clara y concreta para la prensa regional esa es una decisión que la tiene que tomar el gobierno nacional nosotros simplemente somos un organismo de inspección vigilancia y control y en la medida que los órganos reguladores tomen las medidas nosotros estaremos actuando la superintendente delegada por lo menos tuvo la osadía de atender a la prensa pero muchos funcionarios llegan a la región y no responden a la prensa porque realmente no saben qué decir del trabajo que desarrollan vamos a mensajes especiales y al regresar ofreceremos detalles sobre el ofrecimiento de alternativas de crédito blando para la producción agropecuaria en esta época de crisis por un momento imagina qué sería de tu vida sin agua más de mil cien millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable y tú aún sigues pensando en la cifra ahorrar agua es ahorrar vida un mensaje de EPN hacemos parte de ti de EPN siempre contigo protegiendo el agua que te brinda la vida ese es nuestro orgullo por tu bienestar somos tu empresa caminando unidos abrimos caminos hacia un nuevo rumbo con seguridad EPN Empresas Públicas de Neiva hacemos parte de ti EPN Bienvenidos a Amables Televidentes a una nueva entrega de TV Noticias donde les daremos a conocer los hechos más importantes ocurridos en el departamento del Guila Estos son nuestros titulares Amables Televidentes estamos con el presidente de la asamblea departamental doctor Sergio Yunes Siempre contigo protegiendo el agua que te brinda la vida ese es nuestro orgullo por tu bienestar somos tu empresa caminando unidos abrimos caminos hacia un nuevo rumbo con seguridad EPN Empresas Públicas de Neiva hacemos parte de ti EPN Resultados de la encuesta El planteamiento programático de los candidatos a la gobernación del Guila responde a la realidad socioeconómica del departamento ¿Sí o no? Los productores del campo colombiano disponen de instrumentos y herramientas financieras para invertir en esta época de crisis y proyectar hacia el futuro la utilización de sus parcelas porque entidades como el Banco Agrario Finagro y Banco Oldes ofrecen esas posibilidades Compartir con las personas los instrumentos que tiene el gobierno nacional que se han diseñado para que hagan uso de esos instrumentos y aprovechando estas épocas de crisis entiendan cuáles son los instrumentos qué es lo que pueden hacer cómo pueden acceder a estos recursos de crédito que le permita aliviar las crisis y de dónde estaría el foco estratégico frente a esto el foco estratégico está en que la gente pueda aprovechar en general hacer inversiones en todo el tipo de adecuación de tierras de almacenamiento de conducción y distribución de agua con los instrumentos e incentivos que tiene el Estado no se trata de facilitar las condoraciones sino proporcionar alternativas viables y concretas lo que le estamos diciendo a la gente aquí es preparémonos minimicemos los riesgos en la actividad productiva y generemos las estrategias necesarias para que el sector agropecuario sea y siga siendo rentable donde sí se puede hacer pero haciendo las cosas bien la exigencia de líneas de crédito con intereses blandos es la alternativa esta es la línea especial de crédito entonces se pueden es conjugar los incentivos esa línea especial de crédito lo que favorece es tasas de interés muy baratas con recursos de presupuesto nacional segundo para la inversión está el incentivo a la capitalización rural y eso es lo que estamos poniendo aquí esas inversiones con este tipo de crisis que estamos afectando con el fenómeno del niño es que la gente pueda generar almacenamiento de agua conducción de agua minimizar el riesgo para que la gente cuando le financiemos los recursos de crédito pues tenga la oportunidad de apalancarse y pagar estas inversiones a largo plazo y los instrumentos del Estado están ahí para ser utilizados tampoco se trata de aprovechar la ocasión para colocar cartera sino de oxigenar al sector productor del campo antes de despedirnos les recuerdo que ustedes pueden seguirnos en el facebook como tv noticias o en el twitter como arroba tv noticias call y si se perdió de algún detalle visítanos en la página web www.tvnoticias.com.co hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!